Alejandro, de que había un interés y yo le comenté cómo era mi situación, hasta ayer a la tarde las cosas se habían complicado mucho, la verdad, pedirle disculpas a la gente de Chicago, porque esto era así, yo ya lo sabía en la anterioridad, cómo se estaba manejando todo, yo hasta ayer a la noche me iba a dormir con la noticia de que la única opción que tenía era ir afuera a Chicago. Entonces hoy me levanto, normal, un día normal, y nada, esperando la rescisión con la independiente y la firma de lo que se había pautado, no me esperé en ningún momento que me iban a sorprender de esta manera, despidiendo esta autorización y que se la dé, y bueno, acá estoy, no por faltarle respeto a Chicago ni nada, sino yo ya sabía en la anterioridad de que existía esta posibilidad, pero como no le habían dado la utilización hasta el día de ayer, las cosas cambiaron, y bueno, estoy donde también. Entonces te llamaron, te llamaron y te dijeron no firmes con Chicago, y estaban yendo para la AFA. Es que no había nada, no se había arreglado nada, hasta que pasó el mediodía, no es que yo esperé lo que pasaba acá, lo que pasa es que se tardó mucho también el tema de independiente, porque yo fui a rescindir recién a las 4 de la tarde, pero no por un tema mío, sino por un tema de independiente y que no había muchas cosas por hacer. Y bueno, así fue, contento, estuve de vuelta a mi casa y eso me ponen más que prisa. Si apuso que necesita, ¿estás para jugar el martel? No tiene que ver él, o sea, yo estaba entrenando hasta el día de ayer, con reserva, pero a la parte de todos los chicos, cuando es una decisión de él, mañana veremos como hay que hablar, veremos como él quiere encargar todo lo que pasa de acá adelante, lo más importante es hablar, escuchar y saber cuál sea la presión. ¿Rolf, y se dilató más de lo que vos esperabas este regreso a Huracán? Sí, sí, pero bueno, así es el fútbol. A veces cuando los jugadores hablamos, hay que esperar hasta la firma, suelen pasar estas cosas, porque uno puede llegar a quedar pegado en cierto modo, o quedando mal con algún club que por ahí tiene interés o algo, y hasta que no se firma, ahí no hay que hablar, eso siempre me lo hago. Lo entendí de esa manera, me parece algo, un monólogo, pero es la verdad, es la verdad, es que suceden estas cosas, más por las redes sociales, cada uno de segundos se sabe todo, entonces como que a veces es un poco especial esa cosa, pero bueno, se ha dado de esta manera, todos saben que soy hincha de este club y que quiero a este club, entonces no hay que aclarar mucho a la hora de tomar una decisión. Rolfi, ¿imaginabas este desenlace cuando desde Independiente te comunican o que no te van a tener en cuenta? ¿Qué tal vez te tiene cerrando tu carrera en Huracán en este momento? La verdad que no, la conversación se vio hace menos de una semana, entonces son cosas que por ahí pasa que uno puede programar en su vida, pero hasta que no se da, es muy difícil de poder concretarlo. Bueno, sí, uno tenía la ilusión de poder hacerlo, hoy lo puedo cumplir, hoy estoy acá, vestiendo el color que me dio la posibilidad de poder jugar en primera, que me dio muchas alegrías, que hizo que yo pueda crecer y pueda estar el día de hoy vestiendo otra vez esta camiseta, así que más que esto a la vida no le puedo pedir, mi familia está muy contenta y bueno, esperemos que todo salga bien, que las cosas salgan bien y que podamos tener un buen tome. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con alguno de los referentes del plantel? Sí, sí, hoy tuve la oportunidad de hablar con Eduardo, también agradecerle porque también hizo mucha fuerza, más allá de todas las cosas que se hicieron, no había tenido la posibilidad de hablar con él y hoy lo pude hacer, agradecerle también por las palabras de aliento o de la intención de tenerme entre ellos y eso para mí es importante también, como también en su momento me llamó vomito. Esas cosas a veces se agradecen porque son actos de buena fe, actos que a uno lo deja tranquilo, de saber que hay chicos dentro del plantel que pueden ser tus compañeros que quieren que estés y eso la verdad es muy lindo. Rolfi, en todo este tiempo, viéndolo afuera, hasta apareció una novela de amor, una novela de amor con celos, con declaraciones, con llamados, con no llamados, con gente que se enoja, que se alegra. La novela tiene final feliz, vos estás donde querés y te quiero preguntar por todo lo que pasó en el medio, una relación con la gente que fue muy buena, no tan buena, que tuvo altibajos y hoy que terminan disfrutando tu regreso. Sí, es porque lo que te digo, a veces hay comunicaciones que salen y que es muy difícil de parar. Yo estoy tranquilo con lo que declaré esa vez y lo sigo manteniendo hasta el día de hoy y los hechos los demuestro, porque en el primer llamado estoy acá, entonces creo que más que explicaciones no te puedo dar, sino te lo puedo dar con hechos. Estoy donde quiero estar, estoy donde he vivido muchas cosas, volver acá genera mucha emoción, poner esta camiseta también. Bueno, uno pasa por clubes, hace historia, porque esto no es la época de antes donde estaba uno de 10 años en un equipo, porque no existe eso, porque así uno tiene vivencia, uno va aprendiendo en la vida y hoy me puedo agradecer a Dios de la posibilidad que me dio de volver a estar acá. ¿Cómo lo estás viendo?